¡Estamos igual! ¡Otra vez! ¡Estás jugando! ¡Tenidos con inseguridad! ¡Nenidos de un avance! ¡Todo lo que hago! ¡Todo lo que vivo! ¡Nada te convierte! ¡Sin confía! ¡Papárate a sentir! Baby, la gracia de mi ilusión Y yo seremos todos unos años Y ahora no sé a nosotros ¡Nada te convierte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!